Música Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un super mega haul de ropa super molona Que me ha enviado la web de Dress Lily Unas cosas chulísimas, os las quiero enseñar Y deciros que me ha llegado super rápido como siempre Vienen muy bien preparadas las prendas, dobladitas Con unas bolsas, cada una en su bolsa, con un cierre especial Así que os lo voy a enseñar todo, así que no me voy a enrollar más Y vamos directamente a ver el vídeo Vale, en primer lugar os voy a enseñar las bolsas donde viene cada prenda Vienen en estas bolsitas que tienen aquí, que veis, Dress Lily Y vienen con un cierre de estos de zip, ¿vale? Y aquí cada prenda viene dobladita para que no se pueda estropear ni nada Entonces, primero vamos a empezar Lo tengo aquí todo, ¿vale? Lo voy a coger todo, me lo voy a poner aquí encima Aunque sea un poquito, ¿vale? Y os lo voy a ir enseñando poquito a poco Como mejor queda es puesto Entonces, yo os lo enseño un poquito aquí Pero luego os dejaré un clip para que veáis cómo queda puesto Bueno, este es un vestido blanco Con una manga que llega por el codo Así como acampanada Viene con su cinturón, pero bueno, cada una podéis elegir luego Si queréis poder tener este propio cinturón Que tiene sus propias trabillas O poner uno, pues, de color rojo, de color verde Vosotros ya a elección Yo no he cogido ningún cinturón Ni nada para ponérmelo con este vestido Ni con ningún otro Cosa que a veces sí que hago Pero esta vez lo he dejado tal cual Entonces, este yo me pedí una XL Para mi gusto me queda un pelín grande Pero bueno, las cosas grandes siempre tienen remedio Lo que no tiene remedio son las cosas pequeñas A no ser que adelgacemos Entonces, bueno Es muy vaporoso Llega hasta los tobillos Tiene una abertura Y la verdad que queda muy bonito Y es muy cómodo Así que, para que podáis verlo mejor Os lo dejo aquí en un super mega vídeo Super modelo profesional Grabado por el gordito Para que veáis cómo queda Vale, chicas La verdad que queda muy bonito el vestido Luego, también me enviaron este Este es Lleva unas Unas sombreritas Muy finitas Como Son elásticas Y lo que hay que tener cuidado Es con el tipo de sujetador que nos pongamos Porque se suele Se va a ver todo Entonces, a mí no me gusta Que se suelan ver los sujetadores Entonces, nos ponemos uno de los que No llevan hombreras Hombreras transparentes O algo así Es en tono verde Azul Como veis, blanco Y lleva unas rayitas de color naranja Coloroteja más bien Y la verdad que queda muy, muy bonito No es largo ni corto Llega por la altura de media pantorrilla Y es muy cómodo Pero Como mejor lo podéis ver Es viendo cómo queda Así que Aquí os dejo un vídeo Para que veáis cómo queda este super vestido Habéis visto que queda super bonito Lo podemos poner con un cinturón también si queremos Con otro complemento Como queramos Y bueno Este es una pasada Este es como con dragoncitos Este es de los que Esta tela es como de satén Y esta es licra Se amolda muy bien Le hay de varios tonos Esto le hay en Creo que En negro también Y si no me equivoco En rojo Y va a juego Dependiendo de Si esto va en negro Pues los dinosaurios Pues van en tonos negros Es muy muy bonito Y muy cómodo Y con un zapato Así un poquito más de vestir Un estileto Lo podemos utilizar Para alguna ocasión especial Os voy a dejar un clic Para que veáis cómo queda No me digáis Es un vestido Super chulo A mí La verdad que Es uno de los que más me gustan Luego también Me enviaron este Que es Pues más de De sport Para todos los días Esto tanto con unas sandalias Con unas converse Con una zapatilla plana Queda fenomenal Lo que pasa Que la pega de este Es que es Me la han enviado Muy grande Es una 3XL Entonces bueno Esto cogiéndole Desde la sisa Hasta abajo Y apañándole un poquito La zona del sujetador La verdad que queda muy bien Porque aquí tiene un huequecito Como podéis ver Que lo tapa un poquito La solapa Pero tenemos que tener cuidado Con el sujetador Que nos pongamos Porque también Se puede ver Pero bueno Queda muy bien Tiene las sombreras Para poder regularlo Y es Muy cómodo Y muy fresquito Así que os dejo el clip Para que veáis Cómo quedan Vale A todas estas prendas Les podéis poner los complementos Que vosotros queráis Luego también Luce mucho Pues dependiendo De si nos ponemos Un collar así grandote O el pelo recogido Con unos pendientes grandes Como queráis Yo si me habéis visto En el vídeo No he andado Tampoco jugando mucho Con el estilo De cambiar de peinado Ni nada Y es muy cómodo No es ni largo Ni corto Es una medida Super guay Y la verdad Que muy bonito Pero para que veáis Como queda Os lo dejo aquí En un vídeo Y ya por último Me enviaron Dos bikinis Que son Super bonitos Son una pasada Son de talle alto Me refiero a lo que es La braguita Son de talle alto Y ambos son la L Uno es este De blanco Con raritas grises La parte de abajo Es una braguita altita Como veis Tiene aquí de tiro La costura es ancha No es de las finitas Sujeta muy bien La verdad Está muy bien Y luego la parte de arriba Es asimétrica Y queda muy Muy bonito Viene con sus correspondientes Cazuelitas Que yo me gusta quitarlas Y sujeta muy bien La verdad que toda esta web Tiene unas prendas Super bonitas Y la ropa Es de muy buena calidad No se nota Tejido malo A mi me gusta mucho Esta no os he grabado clip De como queda Porque me pareció Un poco La verdad Un poco absurdo Entonces Lo que Os voy a dejar Es una foto De la modelo Que evidentemente Ahí ya la va Queda infinitamente Mil veces mejor que yo Para que os hagáis una idea Así que os dejo Por aquí unas fotillos La verdad Que es muy bonito Lleva su forro Incluido Tanto en la parte superior Como en la parte inferior Las cazuelas Se pueden quitar Y poner Y no se transparenta Nada con el agua Cosa que es súper importante Y también me enviaron Este que es súper bonito También altito Muy cómodo Muy floreado Con aquí un volantito También con su forro Ambas prendas Y esta es la parte de arriba Esta es normal Esta es como un top Tiene para ajustarlo Y tiene un pequeño volante Aquí en la parte de abajo A ver que os lo ponga al revés Para que podáis verlo ¿Veis? Lleva un volantito Y la verdad que queda Fantástico También vienen con sus cazuelitas Yo las he quitado Vienen aquí con sus cazuelitas Yo las he quitado Y queda precioso Y súper cómodo Y favorece mucho Cuando estamos un poquito morena Cosa que yo no estoy Pero bueno Os voy a dejar un clip De la modelo Para que veáis Como queda Aunque a ella se la ve Con un pareito Que viene aparte Pero bueno Yo no soy mucho de pareos Y no le pedí Y bueno Que os dejo la foto Para que veáis a la muchacha Lo maja y lo hermosa Que está con este viking Y bueno chicas y chicos Os voy a dejar todos los links En la cajita de info Y el código de descuento Que tenéis Ya sabéis que siempre tengo Un código de descuento En Dresslily Os lo dejaré todo por aquí ahora Cuando esté hablando que pase Y todos los productos linkeados Para que vayáis directamente A Piñón A verlos De todas formas Tienen infinidad de cosas Vaqueros Ropa interior De todo De todo Entonces echar un ojo Echar un vistazo Y ya os digo Me ha llegado muy rápido Y muy contenta Ya sabéis que hago Dos colaboraciones con ellas Al año Que suele ser en verano Y luego otra en otoño Más o menos Para ropa de invierno Y muy contenta siempre Con los envíos Con todo Así que Le doy Un beso enorme A la web de Dresslily Por haber mandado Todas estas preciosidades Que no sé Dónde las voy a colocar Ahora mismo Pero bueno Me da igual Y a vosotras y a vosotros Os mando Millones Millones de besos Y mil gracias Gracias por verme Un beso enorme Un beso enorme Un beso enorme